Nadie pone en duda la existencia de una intoxicación masiva por parte de las estructuras del Estado mediante el espionaje que ha existido. Nadie pone en duda que ha habido más de 60 personas que hemos sido espiadas nosotros, nuestros entornos familiares y que hemos visto vulnerados nuestros derechos. Y ese escándalo que es equiparable con los grandes escándalos de espionaje en la historia reciente de la Europa Occidental o de Occidente requiere una respuesta a ese nivel. Y en ese sentido, hasta que la Comisión no esté formada, nosotros vamos a plantear, planteamos y exigimos que desde el Gobierno de la Generalitat se rompan las relaciones políticas con el Gobierno del Estado, que ningún miembro del Gobierno catalán participe en ningún encuentro con ministros del Gobierno español y que solo se mantengan esas relaciones a nivel técnico para que la relación entre administraciones buscando el buen servicio a la ciudadanía pueda seguir existiendo.